Divisiones entre opositores marcan el camino ante las elecciones de noviembre en medio de las negociaciones en México con el régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela vivimos en dictadura y los que han decidido participar en ese proceso entienden que estamos en dictadura, que hay un CNE tutelado por el régimen dependiente de acuerdos previos y posteriores y tanto es así que estamos discutiendo las condiciones y las garantías de cara a un proceso de negociación, tanto hay un reconocimiento sí del régimen que no hay condiciones que las estamos discutiendo en una mesa. Para el grupo opositor que forma parte de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro y que fue excluido de las negociaciones en México, es determinante lograr la unidad de cara a las elecciones regionales del 21 de noviembre próximo. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo y hablar en unidad y que podamos tener candidatos únicos y si hay un sector que puede hablar con el gobierno, ¿por qué no hablar con nosotros? Si nosotros no somos capaces de presentarle al electorado candidaturas únicas, muy mal andamos. Si no somos capaces de entender e interpretar la necesidad de salir del gobierno, un gobierno que no tiene votos necesita que vayamos divididos. En medio de las negociaciones y la campaña electoral para las elecciones de noviembre, Maduro anuncia seis cambios en su gabinete vía Twitter. Destacan el de Jorge Arreaza, tras cuatro años en la Cancillería que pasa al Ministerio de Industria y Comercio y es sustituido por el embajador en China, Félix Plasencia. Estuvo involucrado en el escándalo de la llegada de la vicepresidente de Maduro del C. Rodríguez a España pese a las sanciones de la Unión Europea. El exjefe del Comando Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos, como ministro de Interior y Justicia, y como ministra de Educación, la gobernadora de Monagas, Yelitse Santaella, quien desplegó esta particular campaña electoral. Estos cambios tienen sus implicaciones en lo interno del chavismo y frente a las negociaciones en México. Es de resaltar muy en particular el nombramiento de un nuevo canciller en medio de una negociación política en México, donde la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre nuestro país. Es interesante este nombramiento porque se trata de una persona no muy conocida, ni siquiera nacionalmente, lo cual revela que el gobierno puede tener el interés de que la comunidad internacional vea con ojos distintos la política exterior del Estado venezolano. A poco más de una semana para la inscripción de las candidaturas para los comicios regionales, la oposición liderada por Guaidó se debate en si acudir o no a esta contienda electoral. A pesar de que una de sus exigencias para lograr la negociación con el régimen de Maduro era avanzar en el adelanto de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.